Desde el diagnóstico, la diabetes mellitus pone a médicos y pacientes frente al reto de prevenir el riesgo cardiovascular, el cual es de 2 a 6 veces mayor en esta población. La enfermedad cardiovascular afecta a 32% de los pacientes que viven con diabetes y es la principal causa de muerte entre ellos. Alrededor del 90% de los 14 millones de mexicanos diagnosticados con diabetes tienen además dos o más comorbilidades, siendo las más frecuentes el sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia. Dado su fuerte impacto en la salud, esta condición reduce la esperanza de vida hasta en 10 años. Por ello, un buen control glucémico disminuye la probabilidad de aparición de complicaciones como infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y daño renal, a la vez que se evita su progresión. Actualmente, el abordaje de la diabetes se centra en un foque integral, individualizado y multifactorial que debe ir más allá del control de los niveles de glucosa como único objetivo. Además del tratamiento para mantener los niveles de azúcar en sangre por debajo de 100 miligramos por decilitro, peso corporal y dieta saludable, es importante que los pacientes eviten el consumo de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, trans, azúcar y sal. Realicen actividad física regular, dejen de fumar y mantengan un monitoreo continuo de sus niveles de glucosa en la sangre.